Se muy bien que esta propuesta es diferente Que ese lirio te rime una insoñación Que pedirte que me quieras lo he sobrado Y pudiera hasta dañar tu corazón Yo también estoy pecando en mi deseo Detenerte y deleitarme con tu amor Porque estoy siendo infiel a quien me quiere Pero no entiendes razones mi ambición Y ya no puedo más, te tengo que decir Que estoy enamorado de ti Que ya no aguanto más sin tu amor Que estoy loco con la luz de tu mirada Que cada vez que escucho su voz Que te susurran frases de amor Siento envidia, despedida envidia Y en mi deseo voló Que te susurran frases de amor Y ya no puedo más, te tengo que decir Que estoy enamorado de ti Que ya no aguanto más sin tu amor Que estoy loco con la luz de tu mirada Que cada vez que escucho su voz Que te susurran frases de amor Siento envidia, despedida envidia Inmenso dolor Inmenso dolor Gracias por ver el video